Y ahora hay que hacer un postre a la altura. Y encima lo vamos a hacer de aprovechamiento. ¿Qué os parece si a medida que metemos en el batidor, en nuestra rita, vamos diciendo los ingredientes? Porque es que es súper sencillo. Atención. Vamos a poner por aquí cuatro huevos de gallina feliz y 150 gramos de azúcar. Es un postre golosón. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero merece la pena. Hoy estamos de fiesta. ¿Sí o no? Bueno, ponemos a batir y simplemente no hace falta ni que monte. Se trata de que el azúcar disuelva en los huevos. ¿Vale? Vamos a poner, es un pudin de especias en realidad, de pan de especias. Así que vamos a transformar una bollería normal en especias, en un pan de especias. Ponemos aproximadamente el equivalente a un taponcito de vainilla líquida. Ponemos también, oh, esto es golosón, golosón, amaretto, un licor maravilloso, extraído de la esencia de huesos de albaricoque y de almendra amarga. No en vano, amaretto significaría pues un poco amarguito y luego se le añade bastante azúcar para que no esté amargo. Ponemos también nata, 100 gramos y por aquí 300 gramos de leche, fresca y entera a ser posible, que luego el postre estará mucho más rico. Y ahora sí que vamos a transformar esto en un pan de especias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el mortero y ayudándonos del rallador. Vamos a poner ralladura de naranja, que a mí, repetimos con la naranja, por cierto, me parece que es casi más una especia que otra cosa que una fruta la ralladura, por dentro ya no. Ponemos un poquito de canela, aunque esté molida la ponemos en el mortero. Anís, anís en grano, vamos a ser generosos con el anís que le sienta de maravilla. Jengibre molido y ponemos también un par de clavos que le sientan a la bollería tremenda. Dos clavos, tres, venga. Cogemos el morterico, herramienta olvidada y que da mucho juego, aunque solo sea de decoración. La podéis tener en el salón o en la cocina de decoración y aunque la uséis dos veces al año, bienvenida sea. Chafamos el clavo. Esto huele, mmm, que alimenta. Espero que no estuviéseis en un plano corto, ya habéis visto mi tocha de cerca, porque Azurka asusta bastante. Y por aquí agregamos las especias a esa mezcla de huevo y demás ingredientes, que es una especie de flan, básicamente. Muy bien, lo tenemos listo. Ya está. Esto lo podríamos haber hecho a mano perfectamente, pero así yo podía ir explicándoos el resto de cosas. Paramos los motores. Y ahora que tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es ir agregándole lo que tengamos a mano. Y suena muy feo eso, pues, ¿qué le vas a meter? ¿Lo que te pilles? Pues, básicamente, sí. Podéis meterle, por ejemplo, yo he cogido lo que veía que había que darle salida, unos bollitos de leche. Pues, cogemos unos bollitos de leche, los troceamos así con la mano, relajadamente, y lo tenemos. Bagels. Teníamos unos bagels, que no que estén malos, pero no están en su mejor momento, están ya un poco secotes. Que tenéis unos croissants de anteayer, que bajasteis a comprarlos para desayunar y no se comieron todos y están ya un poco jascos. Qué palabra más bonita, ¿eh? Muy aragonesa. Bueno, pues, es el momento de darles vida. Una buena barra de pan, quítale la corteza si es muy gruesa y ataca con ella y le metes pan también, ¿por qué no? Así que ponemos esto por aquí y vamos a dejar media horita en remojo. Cogemos lengua pastelera, damos unas vueltecitas y media horita en remojo en el frigorífico para que esto se embeba y el pan vuelva a la vida. Papelico de horno. Vamos a hacer un ruido que no es nada ASMR, ya perdonaréis. Pero de agustera, ¿eh? Rompemos un poco el apresto, que palabra más viejuna también, de cuando llevas a la tintorería algo. Hay que quitarle el apresto, que está nuevo. Eso me suena, vamos, básicamente. Volvemos a extender el papel de horno, pero ahora ya como que es un poco más maleable. Vamos a darle capa antiadherente, lo podéis hacer, ya sabéis, humedeciendo con agua o bien también, esta técnica también mola. Podéis coger, pincelar con un poquito de aceite de oliva virgen extra y de esa manera también, de maravilla, luego se retira muy fácilmente el papelico. Lo ponemos dentro de un molde cutre y salchichero. No me canso de insistir, que no pasa nada, pero ¿qué ha dicho Iranzo? Cutre y salchichero los moldes de la pera. Es que, precisamente, no hay que gastarse un dineral en cosas que no lo requieren, porque te vas a gastar un dineral en un molde de teflón, el teflón tarde o temprano va a perder eficacia y le vas a tener que poner papel de horno una vez más. Con lo cual, coge uno que no lleve teflón, contaminas menos y de esa forma lo tienes mucho más baratito. Y por aquí el pan, mirad, mirad qué gosito. Mirad, 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 mirad. No metáis la cuchara aquí y os pongáis a comer, que nos conocemos. Que yo lo haría, también es cierto. Pero, por favor, evitadlo. Y encima con sabor amaretto. Cogemos por acá. Tenemos chocolatico picado. Picado, ya veis, en trozos gruesos, porque si no, se disuelve. Y lo que quiero es que aparezcan tropezones, como en una especie de cookies, para que queden cookies, que yo creo que por eso se llaman así. Mezclamos y vamos para allá. Vertemos en el molde con decisión. Las cantidades ya están controladas. Ahí lo tenemos. Repartimos un poquito por aquí y por allá y nos vamos al horno. A 180 grados, durante aproximadamente unos 35-40 minutos, vamos a alcanzar la gloria. La gloria gainos, la gloria fuertes, la gloria que queráis. Pero la gloria. ¡Qué pintica, eh! ¿A que no os lo esperabais? Porque cuando entraba al horno, pues no tenía este aspecto. Hay que reconocerlo. Pero es que las cosas no son como empiezan. Es como acaban. Y os lo digo yo, que soy de la Leti. Y lo llevo grabado a fuego, eso. Bueno, por aquí. Mirad qué cosa más linda, más llena de gracia. Vamos a coger espátula y la vamos a trasladar. A ver si soy capaz, iranzo, sin liarla. Vamos allá. Demostrando una vez más que el método infalible de la antiadherencia funciona. Ahí lo tenemos. Monta y cabe. Y ya que estamos haciendo una receta de aprovechamiento, pues he tenido a bien ponerla en un plato súper guay y darle una decoración a corte. Porque recordad que la base de todo esto es bollería viejuna. Pero no viejuna mala, sino simplemente que está un poquito dura. Que no está pasando su mejor momento. Oye, pues ojalá todos tuviésemos esta oportunidad. Ponemos por aquí azúcar glas. Y hacemos un bañito de azúcar glas. Taca, taca, taca. Mira, mira, mira. Perfecto. Además, decoramos como se merece. Con unas frambuesitas. Y un brote de menta. Ala. Y ahora dime tú, si no es esto una tarta digna de la mejor pastelería. Pues está hecha con pan perdido. Pan de especias, las que le hemos puesto. Pan de especias, las que le hemos puesto. Gracias por ver el video.